Si le estamos exigiendo al gobierno que actúe, porque le está faltando actitud para combatir la delincuencia, me parece que realizar estos medios operativos forma parte de un plan de acción que el país está necesitando. Y a mí me parece criterioso y yo lo alentaría al gobierno y al ministro a que siga adelante. Obviamente se lo puede convocar al Parlamento para que explique cuál es el alcance, cómo lo está planificando. Eso siempre está dentro de las potestades de la oposición y es bueno que la población esté informada. Pero creo que en materia de seguridad muchas veces es mucho más importante prevenir que luego intentar curar lo que muchas veces no se puede curar. Y estos medios operativos, a mi juicio, son una forma de prevención y en consecuencia me parece criterioso porque por lo menos empieza a revelar de parte del gobierno un cambio de actitud en la forma de enfrentar la delincuencia. La gran diferencia que existe hoy entre gobierno y oposición respecto al tema de la inseguridad es la actitud del gobierno. Porque nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Quien tiene en su mano los instrumentos para actuar, para movilizarse, para prevenir, para incluso tomar las medidas que hay que tomar es el Poder Ejecutivo y en consecuencia yo comparto esa acción y me parece que debe complementarse con otras actitudes.